Jesús dijo, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, tú le dirías a los enfermos Sánense y levántense Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes hoy a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes hoy a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Gracias Señor, que a pesar de lo que soy, tú me has salvado de la esclavitud del pecado Y a todos los servidores, los animamos en nombre de Dios Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes hoy a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Tú nos has permitido ¡Gracias!